Como eliminar los huevos de garrapatas en perros baña a tu perro con un champú antiparasitario. Un baño con un champú antiparasitario puede ser efectivo para eliminar los huevos de garrapatas en el pelaje de tu perro. Asegúrate de seguir las instrucciones del producto y de cubrir todo el pelaje de tu perro, prestando especial atención a las áreas donde las garrapatas y los huevos son más comunes. Aspira la casa y los alrededores. Los huevos de garrapatas pueden caer del perro y alojarse en las áreas donde éste pasa la mayor parte del tiempo, como su cama o el sofá. Aspirar la casa y los alrededores puede ser una forma efectiva de eliminar los huevos de garrapatas y prevenir futuras infestaciones. Lava la ropa de cama y las mantas de tu perro. Lavar la ropa de cama y las mantas de tu perro con agua caliente puede ayudar a eliminar los huevos de garrapatas y prevenir su propagación.